La ley para el tratamiento jurisdiccional de las adicciones y esta ley se convertirá a partir de su presentación en la primera en todo nuestro país que le dé un tratamiento formal, un tratamiento jurídico al problema de las adicciones que obligue a que este sea visto como un problema de salud pública y no como un delito. Es una iniciativa que en principio les comparto, obliga a que existan jueces especializados, solamente los jueces especializados en la materia serán los habilitados para poder designar, para poder señalar quienes pueden ser sujetos de este tratamiento de rehabilitación en lugar del encarcelamiento. En esta ley estamos creando el Comité para la Atención a las Adicciones. Es un comité que también tendrá, entre otras, las facultades del diseño, la implementación y la evaluación del procedimiento mediante el cual se da este traslado de un delito a un tratamiento de rehabilitación. Tendrán que ser electos quienes ya habían sido sentenciados de manera formal, tendrán que ser electos o solamente podrán ser electos quienes se encuentren ya sujetos a un proceso, un proceso por un delito menor y podrán ser aquellos que tengan sentencia por delito patrimonial no violento y que estén bajo el influjo de sustancias tóxicas. El interesado debe manifestar abiertamente su voluntad libre e informada. Tendrá que obligarse, tendrá que haber reparado previamente el daño. Esta es una parte importante que queremos destacar porque no estamos dejando sin sanción a quien cometa un delito. Estamos dando la alternativa para que se le advienta por una enfermedad, pero al mismo tiempo se le está obligando para tener acceso a este tratamiento, a la reparación del daño a la víctima. Lo trascendental de esta legislación, entre otros, es que desarrolla un modelo acorde a las reformas de justicia penal del antivenudeo que en México despenaliza el consumo y también apoya las reformas de justicia juvenil que están en pleno desarrollo del país. Va más allá también, vinculando a la salud con el Poder Judicial por primera vez. Regrear a una oportunidad real a evitar tratamiento como alternativa al encarcelamiento. Las adicciones no son un vicio, no son una conducta delictiva, son una enfermedad. Es una enfermedad cerebral, crónica, progresiva, recurrente, que lo que requiere es de una atención interdisciplinaria y multidisciplinaria para su tratamiento, su rehabilitación y la integración social de las personas. Gracias por ver el video.